Hola, hola mis amores. En esta ocasión quiero recomendarles un lugar muy bonito y especial para niños. Cuando tus papás te lleven al Parque Simón Bolívar, al Salitre o a la Biblioteca Virgilio Barco, invítalos al Parque de los Niños y las Niñas, que queda ubicado en la carrera 60, número 63-27. Y cuéntales que los adultos sólo pueden entrar acompañados por un niño y que se permite el ingreso de dos adultos por cada niño. El horario es de martes a domingo y festivos de 6 a 6. Los días lunes no hay servicio por jornada de desinfección. Asimismo al martes, siguiente al lunes festivo. ¿Y sabes qué? También la entrada es gratuita. Aunque el parque es pequeño, encuentras atracciones muy apropiadas, como este tobogán alto pero muy seguro. Esta montaña es la que puedes escalar ayudándote de las manos y los pies. Y una vez arriba, puedes lanzarte por uno de los rodaderos que aquí hay. Un conjunto de pasadizos, rodaderos, pasamanos en estructuras exteriores que simulan barcos, por los cuales puedes desplazarte a tu antojo. O este juego de escalar en forma de casita, en el que te puedes tomar la foto para el recuerdo. Pasamanos de diversos tamaños adaptados para diferentes edades que ayudan a desarrollar tus músculos y equilibrio. Dos areneras a las que debes entrar descalzo, una muy grande y la otra un poco más pequeña. Pero en ambas puedes deleitarte construyendo, usando estos juguetes que simulan máquinas, escalando a través de estas cuerdas o apenas apoyándote en tus piernas, como tú prefieras, y lanzándote por estos toboganes en forma de túnel, o subir a deslizarte por estos rodaderos. Todo esto estéticamente diseñado para ti, con colores vibrantes y dibujos especiales para niños y niñas. Recuerda que debes estar supervisado por un adulto y que en todo caso es bueno que no lo pierdas de vista. ¡Ánimo! Invita a tus padres para que te lleven y pasen un rato alegre y disfrutando en familia, que es el tiempo más maravilloso que existe. Un abrazo mis niños lindos, sonrían siempre. Besito, chao, chao.